Música Es importante en este recorrido que hacemos junto a la palabra de Calica Ferrer agradecer también al director del Museo La Pastera, Darío Fuentes, que nos invitó a participar incluso con la Brigada Concagua por los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos por luchar contra el terrorismo. En la exhibición de gran parte de la memorabilia de la Pastera que se hizo acá en Neuquén y que está recorriendo ahora también el interior de la provincia y gran parte de Argentina. En esa charla que se dio acá en la Biblioteca de la Universidad Nacional del Comahue, en nuestra universidad, estuvo como invitado Calica Ferrer. Y bueno, Darío fue uno de los que gestó que Calica estuviera en el piso, en nuestro programa, en nuestro estudio, dialogando con nosotros sobre esta vinculación directa íntima, esta amistad entre dos argentinos en los cuales uno se ha visto transformado precisamente en el paradigma del hombre nuevo. Por lo menos en lo más cerca que podemos nosotros, contemporáneos de esta figura histórica, entender qué es el hombre nuevo, entender de alguna manera de qué hablamos cuando hablamos de la conciencia socialista. En esta parte con Calica dialogábamos con los detractores. Ustedes saben que cada tanto aparecen, ¿no? Acá en los diarios regionales, en los libros que aparecen publicados una o dos veces al año, o por lo menos en estas columnas escritas en cómodos sillones por analistas muy sesudos que insisten una y otra vez en denostar a la figura del Che Guevara. Vamos a hablar de estos que publican libros, como vos decís, con cierto trato benigno, pero restando la importancia. Yo lo veo de dos formas. Una, es una forma de criticarlo. Eso es parte, seguramente, de una cosa que no es una obsesión, que es cierta, de la ciencia de la desinformación, que maneja también la CIA. Y otra, que cualquier cosa que tenga la palabra Che, vende. Vende un libro que ha salido ahora de un degenerado, digo degenerado porque la mujer lo acusa de violación, de una hija, hablando peste del Che, bueno, pero ese es pobre tipo, pero de otros que lo achican. Pero claro, el nombre del Che ha hecho de que yo sea un éxito de venta, de promoción. Yo veo que cada vez hay menos críticas, ¿no? Y sí, que se lo usa mucho, ¿no? Se guitarrea muchísimo con la figura del Che. Olvidémonos de la remera, que como decía Granado, es que es muy gracioso Alberto Granado, nadie hace remera de, ¿cómo se llama? De un banquero, de un usurero, ni de un torturador, ¿no es cierto? ¿Sale una remera del Che? Porque el Che es el Che. A lo mejor el chico que la tiene puesta no sabe bien, pero intuye que atrás hay un personaje que ha sido un revolucionario, que es un tipo importante. A lo mejor no conoce detalles. ¿Y quién gana plata con eso? No sé, el tipo que se le ocurre y compra dos mil remeras y le ponen el sello y la foto del Che. Pero eso ha permitido, ha habido miles de cosas que han salido así para comercializarlo. Alguien dijo una gran verdad, que fue Orlando Borrego, que fue su segundo, que escribió también sobre el Che, que fue su segundo en el Ministerio de Industria y después fue ministro en Cuba. Dice, la biografía del Che completa no se ha publicado. Se han hecho películas que aportan a que un día alguien pueda condensar sin sacarle algún rédito político a la memoria del Che y que sea una biografía completa. Queremos invitarte a que recorras nuestro canal de YouTube, nuestra página principiosperanza.com que se mantiene activa prácticamente las 24 horas, pero también nuestro canal de video en el cual podés recrear gran parte, no, gran parte no, todos los programas de Cartago incluso desde aquel ya lejano para nosotros 2009, en el cual iniciamos nuestro camino hablando del golpe en Honduras, ¿no? Fue el primer programa que tuvimos con invitada a la señora Beatriz Gentile. De alguna manera, creo que esta invitación queda extensiva para lo que va a ser la temporada de verano que esperamos seguir al aire, por lo menos con algunos programas repetidos, los que más fueron pedidos a lo largo del año, pero que también tenemos ese canal de comunicación fantástico que es el programa colgado en internet. Una pausa y seguimos acá por este canal. ¡Gracias! A 27 años de la recuperación de la democracia en el país, el Intendente Martín Farisano y jefes comunales de 11 ciudades de la provincia celebraron juntos 3 años de gestión. Este encuentro que tenemos hoy no es una casualidad, nos une las profundas coincidencias que fuimos construyendo a lo largo de 3 años, juntándonos, intendentes, fuerzas políticas. Tres años, construyendo Neuquén para todos. Municipalidad de Neuquén. Agencia Nacional de Seguridad Vial Presidencia de la Nación En estas últimas partes del 2010 están atravesados por el racismo, por la intolerancia, por la opereta política, por la hipocresía de hablar de derechos humanos y tener la mayor cantidad de procesados por protesta social. También esa permanente reválida de lo peorcito de la clase media argentina, que es el odio al latinoamericano. Como si nosotros, argentinos, realmente no tuviéramos sangre aborigen. Hace poco tiempo tuvimos un programa en donde se explicaba que más del 60% de quienes estamos haciendo, viendo este programa, viviendo en este suelo, somos descendientes de pueblos originarios. Pero así y todo, quería hacer esta pequeña reflexión sobre estos esperpentos que se han escuchado, que se han visto en páginas de internet, como en comentarios radiales, como en programas televisivos, como en diarios, que asusan esa permanente, y espuria obviamente, porque viene y estalla, pero así son las enfermedades. Ese permanente odio hacia lo latinoamericano, reencontrarnos en la figura del Che. De alguna manera es reencontrarnos en la figura de San Martín, de Bolívar, de Belgrano, de nuestros próceres, de Miranda, que hablamos hace poco tiempo sobre el libro de Felipe Piña, Los Libertadores de América. Entender que ese sueño no solamente nos trasciende, sino también nos eleva. Formar parte de esa iniciativa. En esta parte, Calica Ferrer tiene un pequeño desliz emocional, porque él habla de su amigo, su amigo el Che. Ernesto es una caja de sorpresa. Cada vez que leo cosas de él, o repaso cosas que las había visto con otra idea, en otro momento, de la profundidad de su pensamiento. El hombre nuevo, una persona que me decía que si no hubiese sido un combatiente, hubiese sido un excelente escritor, eso me lo dijo Benicio del Toro, me dijo que había leído todo lo que había podido conseguir sobre el Che. Es notable la facilidad que tiene para escribir. Hay una pieza que es un ejemplo, que es ese cuento que se llama La Piedra, cuando él recibe la noticia, por intermedio del hermano de Camilo Cienfuegos, Giovanni, no me acuerdo el nombre de él, que prácticamente le anuncia que la madre ha muerto, cuando le dice que está muy grave, y él pregunta, fue un llamado telefónico, bueno, avísame cualquier cosa. Entonces el Che hace una reflexión, que es una obra de arte, de la literatura. Pero claro, yo de lo que más puedo hablar del Che, es de la parte que yo conviví con él. Pero claro, es muy importante ese personaje, visto como ser humano, como Granado, en eso nunca nos pusimos de acuerdo, pero hemos coincidido siempre, en mostrarlo como lo que era, un muchacho como cualquiera, mucho más inteligente que la generalidad, pero era un ser humano, lleno de buenas condiciones, que bueno, cuando yo veo que su figura trasciende, pienso esto, nosotros no llegábamos a apreciar, pero podemos decir que es posible que este amigo nuestro haya llegado a ser lo que es. Antes de irnos a esta pausa, quería recordarte de alguna manera, si no lo sabías, que ese fue Rock and Pop. Creo que en estos días, o calculo, lo guardaremos para cuando volvamos en el 2011, porque en enero, si bien el programa va a seguir, esperemos, vamos a tener una especie de parate, en lo que es la producción original, vamos a poner esos videos, que grabamos en la última emisión de Rock and Pop en Neuquén, nuestra Rock and Pop, que ya finalizó sus 13 años de historia, acá en la provincia. Habrá que hacer cosas mejores, seguramente. Una pausa y seguimos con más Cartago.